Es momento de celebrar Halloween y qué mejor manera de hacerlo que con un maquillaje muy creativo. Hoy en Hazlo Ya nos acompaña el maquillador Yayo Makeup, quien nos va a enseñar cómo crear maquillajes de caracterización perfectos para el Día de Brujas. Bienvenido Yayo a Portadas al Día. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí, de hecho. Sí, bueno, yo estoy feliz de que nos acompañes porque además acá estamos viendo parte de lo que va a ser este maquillaje, ¿no? Veo unos cachitos, cuéntame un poco. Fíjate que ya adelanté la parte de abajo, la base blanca, voy a aplicar ahorita la roja, que va a ser el mismo procedimiento con el que hice lo blanco, ¿verdad? Fíjate que estas pinturitas son especiales para efectos especiales porque la cobertura es súper alta. Mira que yo aquí aplico y sin mucho esfuerzo, mira hacia arriba, sin mucho esfuerzo, fíjate que ya me está pigmentando bastante. Ok, ok. Entonces ya lo que hago es con una brochita, fíjate que antes también de, por tiempo en pantalla, ya coloqué los cachitos que eso allí es como el toque de la diablita, claro está. Claro, estos cachitos se consiguen, son de Foami. Son de Foami, los hice yo mismo. Ah, los hiciste tú. Sí, existe un material que se llama Foami moldeable, que literalmente es como una plastilina y nosotros le damos como que la forma que queremos, esperamos 24 horas que se seque y ya está listo la forma súper dura para poderlos usar. Ok. Es como hacer prótesis en casa, por así decirlo. Oye, qué interesante, tienes que hacer un video en tus redes de cómo los moldeaste para mostrar a todas las personas que están en sintonía. Ahí en pantalla estamos viendo el resultado, ¿no?, de este maquillaje o en teoría la inspiración del maquillaje que eligió Yayo para el día de hoy. Tal cual. Fíjate que ese maquillaje, claro, está mucho más elaborado porque tuve mucho más tiempo para hacerlo, pero básicamente el resultado va a ser ese. Muy bien. Una vez que lo terminemos, miren acá. Claro, y hay elementos que elevan el maquillaje, Yayo. Por ejemplo, en este caso estás aplicando la base roja, en pantalla estamos viendo los materiales que vamos a necesitar, a ver, pintura en crema, sombras, polvo traslúcido y brochas de maquillaje. Vean que es súper sencillo. Sí, o sea, fíjate que sin muchos materiales podemos lograr algo interesante. Y si no tenemos acceso a estas pinturas, podemos usar labiales, delineadores, sombras, cualquier cosa que consigamos en casa. Lo más importante es que el resultado final se vea de impacto y se vea increíble. Exactamente. Mira, realmente es súper práctico aplicarlo con el pincel. Tal cual. Es más práctico, siento que incluso con la esponjita. Exacto. Ok. Y tienes acceso a otras partes que la esponjita no llega. Muy bien. Por ejemplo, acá para pintar al alrededor de los cachos, una esponja no llegaría o lo tumbaría. Exacto. Un pincel es ideal. Tal cual. Yayo, generalmente, ¿este tipo de maquillaje también nos puede funcionar la misma técnica en hombres? Sí, tal cual. Ok. Solo que lo adaptamos como a las facciones del hombre y ya no bastaría más. Ok. Muy bien. Ahí, bueno. Lo bueno de estas pinturas, esta en particular, es que una vez que se seca, ahí queda. No tienes necesidad de sellarla. Ok. Y ahí lo que estás haciendo es difuminando un poco la línea. Y fíjate que se difumina súper, súper, súper fácil. Ok. Ok. Yayo, una pregunta. ¿Con qué pegaste esos cachos? Mira. Porque has pasado la brocha varias veces y no se... Sí, mira que los toco y no pasa nada. Sí. Fíjate que yo molestaba a la modelo porque le decía, no, lo pegué con pegamento industrial para que no se mueva por nada el mundo. Ay, mal. Y ella me miraba como que no lo intentes, no lo intentes en casa. Pero usé este tipo de peguita, que es de Crayolan, que ella pega cualquier cosa que quieras en la cara. Muy bien. Y es suficientemente fuerte y no daña la piel, que eso es lo más importante de todo un maquillaje. Muy bien, muy bien. Entonces, al momento de comprar el pegamento, por favor, que sea ideal para el rostro y para la piel. Mucho cuidadito con eso. No vaya a intentar con otro tipo de pegamento porque puede ser perjudicial para la salud. Ahora, fíjate que lo único que voy a hacer es como darle dimensión al resto del maquillaje con sombritas y cosas así. Vamos a hacer el maquillaje típico de ojos. Algo que me gusta del maquillaje de Halloween o de efectos especiales es que podemos jugar. O sea, podemos usar técnicas que vemos en el maquillaje normal, solamente que con cosas diferentes que amerita el maquillaje de efectos especiales. Ok. Por ejemplo, aquí estaría haciendo un maquillaje de ojos normal que haría en un look normal, pero aplicándolo en una piel roja, por ejemplo. Ok, Yayo, esos maquillajes que estamos viendo en nuestra pantalla gigante de portadas al día, ¿fueron hechos por ti? Sí. ¿Ambos maquillajes? Sí, eso lo realicé... Ok, ahí están. Eso lo realicé recientemente en una masterclass que di de efectos especiales que se llama Halloween Makeup Experience. Ok. Allí tuvimos tres técnicas y fue súper increíble porque, en verdad, factor tiempo, yo pensaba que esos maquillajes me iban a durar muchísimo más tiempo en elaboración. Ok. Pero, en verdad, no tardé tanto, como se espera, y fue un día que pasamos súper increíble porque los asistentes se llevaron una experiencia muy chévere, ¿sabes? Ok. Aprendieron full, fue bastante dinámico. Bien, entonces ya, bueno, una vez que le entregas tus conocimientos a las personas que asisten a la masterclass, es interesante porque sienten que pueden monetizar luego, ¿verdad? Claro, tal cual, y que siempre es necesario. La gente pensará que solamente podemos usar este tipo de maquillajes en Halloween, pero fíjate que si te quieren contratar para algún videoclip o algo durante el año, que ya te lleves esos conocimientos y los sepas hacer, ¿sabes? Que no le des la oportunidad a nadie de que te diga, mira, no puedo hacerlo porque no lo sé hacer, ¿no? Si te sale una oportunidad, hazla, lánzate y, bueno, aprende muchas más cosas, pues, a diario. Muy bien. ¿Ahí qué estamos haciendo ya? Estudiándole un poquito de profundidad al maquillaje para que se vea interesante y no se vea un color súper plano. Me encanta, me encanta, me encanta como se está viendo en pantalla, realmente es una propuesta muy interesante por si usted esta noche tiene que ir a una fiesta de Halloween y no sabe qué hacer, pues, acá en Portadas al Día. Es interesante y fácil, si ves que es súper fácil. Sí, es muy fácil. He usado como tres, cuatro cositas y ya se ve increíble. Ok. Un punto interesante y focal también en este tipo de maquillaje, Yayo, es los labios. Sí, totalmente. Ok, ya en segunditos vamos a maquillar los labios y ver qué tal es la técnica que usa nuestros maquilladores. Fíjate que quiero hacer algo diferente a lo que vemos en pantalla de Portadas al Día. Voy a sencillamente sombrear acá para que parezca la técnica de labios coreanos, que también es una propuesta bastante interesante, que sencillamente consiste en aplicar sombrita o estas cremitas rojas en el centro y difuminarlo para que se vea ese efecto como que si comía una chupeta. Oh, ¿ves tú? ¿Qué tal? Sobre la marcha, yo siento que también el maquillaje te permite esto, ¿verdad, Yayo? Tal cual, tal cual. O sea, cambiar, generar propuestas completamente innovadoras. Tal cual, tal cual. Fíjate que para darle un plus voy a usar esta paletita en el centro para darle como un poco más de profundidad incluso a la boca y que vaya de acorde con los contornos que le di a los lados. Fantástico, fantástico. Bueno, Yayo, tú te vas a quedar con nosotros porque más adelante vas a mostrarnos otra propuesta acá en Hazlo Ya, maquillaje de Halloween con sencillos pasos. Yayo Makeup, que es un artista de la caracterización, nos acompaña. Y algo así quedaría el resultado. Mira, qué bello. Bueno, qué terroríficamente bello porque se ve limpio. Tal cual. Ahora vamos con la segunda propuesta de maquillaje de Halloween. Nuestro invitado maravilloso, Yayo Makeup, ya en el bloque anterior nos mostró cómo hacer este tipo de maquillaje. Y ahora vamos a aprender a hacer el otro que vemos allá en pantalla. Es una novia terrorífica. Una novia zombie, una novia zombie. Una novia zombie. Yayo, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Fíjate que por factor tiempo, yo adelanté la cara, ¿verdad? Esto que tenemos acá es algodón mezclado con látex y estas heridas que vemos acá, todo es látex. Y por ejemplo, yo les voy a enseñar a hacer la parte de la boca que en la foto se ve súper terrorífico, ¿verdad? Que se ve como que le sale algo de la boca. Entonces, les voy a explicar básicamente hacer el efecto de que le está saliendo algo de la boca, ¿ok? Ok. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esta ruedita de colores, ¿verdad? Y tomamos el tono negro y comenzamos a pintar todo por dentro, que eso es lo que va a dar el efecto de que no hay nada dentro, ¿verdad? De que está como podrido, por así decirlo. Ok. Yayo, ¿con qué hiciste ese borde que estamos viendo ahí en pantalla? Esto es material de cocina como toallín. Ah, ok. Lo pueden hacer fácilmente. Y pegamento. Y látex. Usé este tipo de látex para que se vea y que se pegue bien el efecto. Esto crea una capa de piel, entonces fácilmente después el látex puedo romperlo como hice acá y se va a ver súper interesante. Muy bien, muy bien. Y tenemos que pintar súper bien los bordes. Por ejemplo, me han preguntado muchísimo que si no tengo toallín puedo usar servilleta. En verdad sí, solo que el toallín es un poco más resistente, ¿verdad? Es más grueso. Es más grueso y lo puedes romper con facilidad, porque al momento de estar aplicando el látex, la combinación de látex con servilleta, puede que se rompa y sea como un poco fastidioso el hecho de... Ok, ok, buenísimo. Además, también es importante, ya yo me comentaba, que deben hacerse el test si eres alérgico o no al látex. Por eso es muy importantísimo que lo hagan para evitar que la piel se les vaya a enrojecer. Fíjate que acá, César, tenemos algo interesante, que estoy mezclando algodón con látex. Entonces, fíjate que podemos usar materiales que tenemos en casa. Sencillamente necesitamos la creatividad, porque fíjate que estoy usando algodón, que todos en casa tenemos un algodón. Y lo mezclo con el látex y fíjate que me permite moldearlo y que no pierda su forma. Ok, ok. Entonces, eso es lo que voy a agarrar y voy a comenzar a pegar por dentro de la abertura que ya tengo en la boca. Ok. Agarro más y los vamos pegando sin ningún orden en específico. La idea es hacer una textura asquerosa. Claro, porque estamos haciendo un zombie. Exacto. Entonces, tiene que quedar así como desarreglado, como si se está desarmando literalmente. Tal cual, tal cual es así. Un desorden ordenado. Sí, o sea, las personas piensan que en verdad es hacer un desastre y ya, pero tu desastre debe tener sentido, ¿ok? Exacto, es un desorden ordenado. Fíjate que ahí vamos viendo el efecto poco a poco en pantalla. Sí. ¿Qué tiempo toma en secarse el látex? Mira, aproximadamente menos de 10 minutos. Ok, ok. Entonces, para que tengan sus previsiones. Y la previsión más importante al momento de usar látex es lo que tú dices de hacernos el test de si somos alérgicos o no. Porque hay personas incluso que son alérgicos a las pegas de pestañas que tienen látex. Sí. Y algo así, ahí vamos dándole el efecto, ¿verdad? Ok, ok. Yo voy a aprovechar la ocasión para sombrar un poquito más acá. Mientras damos chancecito que se seque el látex de la boca de nuestra modelo. Ajá. Lo aplico directamente. Pero si yo quisiera que se viese mate, coloco un poquito una capita de polvo translúcido. Ok, ok. Interesante eso que acabas de decir. Allí comienzo a pintar poco a poco. Ah, caramba, mira. Da ese efecto sangriento. Tal cual. Fíjate que no está completamente seco el látex, pero nos permite moldearlo. Y aún así todavía permite la cobertura de la pintura. Exacto. Y vamos a terminar de lograr la cobertura con la sangre falsa que vamos a usar a continuación. Ok. Que también conseguimos a la venta en cualquier establecimiento que venda productos para maquillaje. Sí, tal cual. Ok. César, ¿estás preparada para la parte más interesante? ¡Ay, Dios! Viene la parte sangrienta. Sí. Ok. Mira, voy a estar usando este tipo de... De sangre. De sangre falsa que yo la coloco en un atomizador con tónico o con cualquier cosita, ¿verdad? Ok. Entonces hago como una pruebita de que sí sale. Ok. Lista. A ver. Cerrar los ajitos. Y aquí comenzamos sin ningún orden en específico a chorrear sangre. ¡Claro! Y así logramos el efecto. Yayo Makeup nos está mostrando el día de hoy acá en portadas cómo hacer la caracterización de un zombie para la noche de brujas. Y fíjate que acá tengo sangre con una esponjita de estas que tiene textura. Y lo que hago es pintar por las verruguitas que le hice aquí en la frente para que se vea como que si están abiertas, ¿ok? Un maquillaje de Halloween sangriento no es sangriento si no tiene sangre, obviamente. Pero yo creo que a los maquillajes de Halloween en particular cualquiera les da el toque la sangre. Ok. Claro, ya yo también me comentaba hace unos minutos antes de iniciar este maquillaje que este lo recomienda para sesiones de fotos, videos, exacto. Que queremos tener en casa para recordar, pues este maquillaje es ideal. Si usted va a ir a una fiesta, pues ya sabe que va a tener comprometida la boca. No puede comer, pero por eso él nos recomienda que lo hagamos para sesiones de fotos. Y bueno, Cesaria, así es como logramos un maquillaje de efectos especiales. ¿Qué tal? Mira, me encanta. Bueno, Yayo, yo estoy encantada. Realmente lo que se vio en pantalla es extraordinario. Yo sé que todas esas mujeres que están en sintonía van a atreverse a hacerse este estilo de maquillaje. Tienen que, tienen que. Tus redes sociales, Yayo. Me pueden conseguir en las redes como arroba Yayomakeup. Fascinante. Allí coloco todos los tips, cualquier video que quieran aprender cositas. Siempre estoy activo por esa realidad. Ahí está. Bueno, lo que vimos en las pantallas gigantes, como se los mencioné, por si usted nos está sintonizando en este momento, son maquillajes hechos por Yayo, que además siempre en las redes está, pues, invitándolos a que hagan clases de automaquillaje, de este tipo de caracterizaciones, para que también puedas quizá emprender con un proyecto en este mundo mágico del maquillaje. Tal cual, tal cual. Puede ser tu propia jefa. Bueno, vamos a ver. Gracias.